Mi nombre es Socorro Hernández, yo tengo tres niños, tengo uno de 11, una niña de 7 años y una bebé de 2 años 9 meses. Yo me topé con varios problemas, ¿verdad? Porque uno como padre no sabe a veces guiar a los hijos, se equivoca uno sin querer. Con el problema más grande que me topé fue con el niño mayor. Yo de hecho no sabía detectar en qué estaba fallando, pero ahora con la Escuela para Padres pues he sabido detectar todos los errores que he cometido al transcurso de estos años. Yo de la Escuela para Padres me enteré por mi hermana, ella siempre ha asistido a sus conferencias, a sus clases, de hecho ella lleva varios talleres y fue la que me animó a entrar al curso. Comencé con ella en prevención de adicciones, entre ello ahí porque ya las niñas de mi hermana son mayores, entonces me tocó entrar en ese curso, después me enteré del de peces, el de Padres Eficaces, que para mí pues ese curso me ayudó muchísimo porque trata mucho de los niños. Fue ahí donde yo noté el cambio más grande en mi familia. En la educación de mi hijo me di cuenta que yo tomaba muchas responsabilidades que a él le correspondían, que a cada uno de ellos le correspondían en realidad, empecé a observar en qué me equivoqué desde el mayor. Ahorita me doy cuenta todos los errores que uno como madre comete. Yo al niño yo me di cuenta que lo sobreprotegí mucho, que no lo dejaba hacer muchas cosas que él debía hacer, por el hecho de decir, es que él está chiquito, él no puede, hasta para las tareas, eso fue mi caos. Ahora que creció, que entró a la primaria, este fue un caos. Eso sí fue lo que yo ya no hallaba cómo hacerle, porque él no quería hacer tareas. Donde yo, cuando él estaba chiquito en el kinder, yo le agarraba la manita, le hacía la tarea, le decía, pues ¿por qué le encargan tareas si está tan chiquito? Pero conforme pasó el tiempo, pues él ya de grande me dice, pues házmela tú. Entonces, era un problema muy grande al grado de que yo tenía que pegarle para que él hiciera la tarea, porque yo decía, ¿cómo va mi hijo sin tarea de escuela? Es mi responsabilidad, él tiene que llevar la tarea. Y acá me enseñaron cómo canalizar, cómo observar, cómo ver que todos esos detalles, todas esas responsabilidades son de él. Me enseñaron cómo, en caso de que él no me obedecía, no me hacía caso, cómo hacer para manejar esa situación y de que él lo hiciera de buena manera. Hoy en día yo no tengo ni qué regañarlo, ni qué pegarle, para nada, para nada le pego yo a mi hijo ya, porque él sabe lo que tiene que hacer, él se levanta, él recoge su cama, deja listo su cuarto, hace su tarea, alista su uniforme un día antes. Entonces, para mí fue un cambio enorme, porque todos esos detallitos me detenían más a mí como madre en el hogar. Yo no podía hacer muchas cosas por andar recogiendo todo lo que ellos tiraban. Y ahora que ya sé cómo dejarle la responsabilidad de sacar a uno de ellos, desde la bebé, a mi niña, al niño más grande, este, en realidad ya siento que tengo mucho tiempo para ellos. Les dedico tiempo a jugar, hay juegos de mesa que participamos, su papá, yo, los niños, y eso hace que ellos se unan más con nosotros, nos abrazan, te quiero mucho, mamí, eres la mejor. Cuando antes, es que tú eres rimala, es que tú no me quieres, es que entre más lo presionaba, yo menos hacía las cosas. Yo lo dejo solo, le digo cuál es su responsabilidad, y él hasta se siente orgulloso de cuando yo le encargo alguna responsabilidad de, me dijo, cuida a tus niñas, a tus hermanitas, ahorita regreso, y él se encarga y las cuida muy bien. Él es ahora más responsable, yo estoy muy contenta, me ha servido muchísimo, por eso he continuado, ahorita estoy también en otro, en otro tema que se llama educar a los niños de 3 a 12 años. Yo pienso que voy a seguir aquí en UNEAMI, porque me ha ayudado mucho, no nada más con los niños, sino también con las personas que me rodean. Esto se aplica no nada más a nuestros hijos, sino a nuestros hermanos, a nuestros vecinos. No, soy más tolerante, sé observar más las cosas, los detalles, por qué la gente reacciona así cuando uno les dice algo, de qué manera hablarles. Me ha servido en realidad enormemente. La de adicciones me sirvió también, y no más para mis hijos, porque ellos están más chiquitos, sino para mí, cómo se comporta uno cuando uno toma una cerveza, cuando uno está en fiesta, que uno no le pone atención a los niños. Observa mucho esas cosas, ya sabemos cuándo les vamos a tomar a ellos, estar al pendiente de ellos, cuándo dejar los encargados y salir nosotros. Entonces, mi esposo y yo ya es lo que hacemos. Qué día salimos con ellos, los llevamos al cine, jugamos al fútbol, juegos de mesa, qué día los encargamos y salimos nosotros. Ya hasta los niños, antes para salir mi esposo y yo teníamos que escondernos y dejarlos ahí, que no se den cuenta que ya nos vamos. Hoy en día no, oye mi amor, vamos a salir, ahorita venimos, ahora nos toca a nosotros ir al cine. Y ellos, claro mami, ahora te toca a ti, y nos dan un abrazo, adiós, que les vaya bien. O sea, es enorme, enorme el cambio. Yo sinceramente sí les recomiendo a todos los papás que tienen problemas, porque de alguna forma, no todos tenemos los mismos problemas, pero batallamos de una u otra forma, dependiendo a qué nos dedicamos, qué hacemos. Esto nos sirve mucho. Es una gran guía, ellos nos van guiando en cómo hacer las cosas, porque a veces nosotros no sabemos qué tanto soltarlos, qué tanto jalarles, qué tan bueno será dejarlos hacer esto, aquello. Entonces, con estos temas que ellos nos imparten, yo me siento en lo personal más segura en las decisiones que yo tomo, en las decisiones que les voy a decir. ¿Sabes qué, mi amor? Va a ser esto y esto y esto. Con la firmeza que yo lo hago, ellos me obedecen. Ellos me dicen, sí mamá, está bien, yo lo hago. Ya no tengo que gritarles. Entonces, claro que hay veces que sí batalla. Oye, mi amor, estoy batallando. ¿Qué pasó? Ahora no lo hiciste. Pero de todo modo sabemos cómo manejar la situación. Nos va mejor. Estoy muy contento. Sí, pues yo pienso, por lo mismo pienso seguir así. Porque entre más recibe uno educación, guía, mejor persona llega a ser uno en realidad. Eso es todo, no sé, qué más.